Pero cuéntenos un poquito, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se alejaron de la música? Empezamos como a soltarnos de lo que se debe hacer, para hacer lo que nos daba la gana. Y eso nos costó, porque pues no podíamos tocar donde queríamos, porque la gente dice esto es tan loco. Se está dando un fenómeno hoy en día en los bailes, que ya casi no son bailes. Exacto. La música típica panameña, ahorita no puede aspirar ni siquiera a una nominación a un Grammy. Porque no tenemos nombre. No tenemos nombre. Ese es el primer error que estamos cometiendo. La música típica, popular, bailable, comercial de Panamá, no es folclórica. No es folclórica. Flow la música. ¿Qué tal mi gente de Flow la música en esta ocasión especial en colaboración con Elías? ¿Qué tal Elías? Saludos gente de nuevo por acá en la casa de Flow la música. Porque lo que ustedes pidieron es deuda. Aquí le tenemos música típica, le tenemos folclor, le tenemos a Kenny y Kiara. Kenny y Kiara en la casa. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo se sienten? De verdad que muchas gracias. Muy contentos de estar aquí y poder compartir con todos ustedes, con todos los que están viendo este podcast. Todas nuestras vivencias, nuestra experiencia, nuestra historia, todo el páramo que pasa uno por ahí a lo largo de la carrera. Muchísimo, para nosotros es un honor que ustedes estén aquí. Tenemos un compañero que se llama Alerri, lo mandamos a las tablas a buscarlo a ustedes. Ustedes vinieron desde las tablas hacia Panamá y dejaron a Alex por allá. Espero que me lo cuiden, por lo mejor. Él llegó y nos dio todas las tablas. Las tablas tienen ese problema. Así es la cosa. El que va a las tablas o se pierde o no regresa más, dice. Él nos dio las generales y nos despachó para Panamá y nunca más supimos de él. Algo tendrá las tablas. Algo tiene las tablas. Algo tiene las tablas. Por ahí lo vamos a discutir en el podcast. Kenny, vamos a comenzar contigo porque me dijiste antes de la entrevista, Bartos. Pregúntame a mí primero. ¿Por qué es que mi hermana es una carretilla hablando? ¿Cómo? Supongo que un perico decimos nosotros allá abajo. ¿Cómo comenzó todo esto, Kenny? Bueno, esto comenzó conmigo. Yo empecé cantando décimo, cantando Mejorana. Yo empecé a cantar Mejorana a los seis años. Aprendí a tocar acordeón después a los ocho años. En 2007 gané un concurso de Mejorana televisado en una televisora nacional. En el año siguiente gané el primer concurso de mis acordeones. También una televisora nacional. Gané los dos concursos con cuatro meses de diferencia. Uno cantando décima y el otro tocando acordeón. No hacía más nada. Que te va a encantar. Sí, sí, sí. Bueno, en esa época solamente me dedicaba a estudiar y a concursar, como quien dice. A veces cogía la bicicleta y se iba de escondido porque no le daban chance. Bueno, yo como te digo, comencé concursando. Yo, gracias a Dios, tengo 14 primeros lugares en concursos aquí a nivel nacional. Y, bueno, después de eso, cuando terminé el concurso de acordeón, vino el recibimiento de Margarita Enríquez, de cuando estuvo en Latin American Idol. Nos invitaron. Ya que ahora había empezado, que ahora veía que cuando yo cantaba o tocaba en las cantaderas, que iba con mi papá, que es un locutor de muchísimos años, reconocido en las cantaderas y bailes, yo iba y tocaba una pieza o cantaba una décima y me daban plata. Le llenaban el sombrero de plata. Me llenaban el sombrero de plata. Ya la mujer vio que la plata estaba de por medio. Yo decía, hijo, esto está como rentable. De inocencia, ¿no? Me dañó el negocio y ya teníamos que partir mi timita. ¿Hacía la cosa? Ahí empezó a llegar a cantar. Poco a poco empezamos cantando tamboreras. Porque yo no cantaba ni los pollitos. Mi mamá me enseñó. A eso le doy mucho la gracia a mi mamá y a mi papá porque siempre estuvieron ahí. Los papás ven cosas en uno que uno no ve. Y siempre estuvieron ahí. Entonces ahí empezó Chiqui Pindín. Ahí comenzó el Chiqui Pindín. Pero se puede decir, Kenny, que tú eres un prodigio en la música, hermano. Porque yo estoy viendo el acordeón y yo estoy viendo como 78 mil botones que tiene eso. Y yo no sé realmente cómo tú tocas eso también. Y ni una letra. Eso es memoria. Eso son 33 nada más, ¿no? ¿33? 34 con la válvula de aire. ¿En papelito? ¿En papelito de la letra? Ah, sí. Bueno, yo cuando estaba aprendiendo el acordeón, miraba mucho el teclado. Y ya no. Eso tiene como, quien dice, memoria muscular. Porque uno ya sabe, cuando toca un botón te ubicas en todo el teclado. Y mi papá me ponía un cartón aquí arriba. Para que no pudiera mirar para abajo para las teclas. Y así aprendí a reconocer el teclado. Ok. Y ya fueron, vuelvo, con el recibimiento de Margarita Enríquez. Que vino de Latinoamerican Idol. Hicieron un recibimiento en la Villa de los Santos. Nos invitaron a Kiara y a mí. Con todos los muchachos porque ya habíamos recogido el kinder. Porque todos éramos casi de la misma edad. Como tres o cuatro unidades teníamos en ese entonces. Fija ya. Estaba José Miguel Velázquez, que es el que toca violín. Es un prodigio en el violín. Estaba Michael Cárdenas, que es el acordeonista hoy en día de Jorge Gómez. Era el churuquero. ¿El ching? No. Estaba, teníamos un tamborero. Ese día tocaba los maestros Sam y Sandra después. Cuando terminamos, se baja el timbalero de Sam y Sandra. Edwin Navarro, hueso como le decimos cariñosamente. Y nos dice, tengo el timbalero para conjunto de ustedes. O sea, su hijo es contemporáneo con nosotros. Y ya eso viene de familia. O sea, el abuelo del que fue timbalero de nosotros fue timbalero de Alfredo Escudero muchos años. Oh, entiendo. Después, el papá timbalero de Sam y Sandra por 25, 30 años casi. Tres generaciones. Ya la generación que venía. Dice, tengo el timbalero para ustedes. Y lo empezaron a llevar a la casa. Nosotros tocábamos todos los sábados. Estábamos empezando y tocábamos todos los sábados. En la casa practicando, pero tocábamos. Mis papás siempre fueron muy... Yo siento que... Yo siempre digo que gracias a eso que ellos veían en nosotros. Porque sí, pues Dios te da el talento y todo. Pero cuando tú tienes ese ambiente a tu alrededor. O sea, unos papás que ven cosas en ti que tú no ves porque tú eres inocente. Claro. Siempre estuvieron ahí empujándonos. Empujándonos. Y yo se los agradezco. Porque al final del día, eso es... Si yo no canto, a mí me da una cosa. Pero cuando ustedes iniciaron en la música, ustedes... O sea, eso es lo que querían hacer. O sus papás le dijeron, hey, ¿sabes qué? ¿Tienen que irse por acá? No. ¿O tienen que estudiar esto? Cuando eres niño es complicado. Es complicado porque nosotros crecimos en ese entorno. Como te dije, mi papá fue animador de eventos bailables por muchísimos años. Animó con Victorio Vergara, el maestro Osvaldo Ayala y con diferentes emisoras que también cubrían ciertos eventos. Te estoy hablando de 20, 30 años de carrera de mi papá como locutor. Mi mamá fue la primera cantante de Lucho de Sedas cuando se independizó de un piano. Allá fue que se conocieron. Ellos no han querido echar bien el cuento, pero allá fue que se conocieron. Es que casi siempre eso viene ya en la sangre. Eso es lo que tú ves todos los días. Nosotros desde chiquitos estamos escuchando típicos y cantaderas. Nosotros que sí crecimos en ese entorno. Siempre nos gustó la música. Yo empecé a tocar acordeón por un cumpleaños de mi papá. Mi papá pidió un acordeón prestado para los músicos que estaban tocando ahí y dejaron el acordeón. Y la mañana siguiente yo me paré tempranito y pegué ahí con un dedito, como quien dice, a puntear, le decimos nosotros, a batallar ahí. Y empecé a sacar una pieza. Cuando mi papá se despertó le dije que ya yo me sabía una pieza. Allá en el campo del maestro Dorito Cárdenas. Solito. Ha oído solo ahí buscándola y como quien dice ahí fue como que mi primer encuentro con el acordeón diatónico, el de tres líneas, porque ya tenía acordeón de juguete y esas cosas. Pero con el acordeón que se utiliza hoy en día fue mi primer encuentro. Ok, ¿en qué momento estamos hablando de que desde niños ya estaban en la escuela, estaban grandes, colegio? ¿En qué momento dice que ni que ahora es que esto es lo que quiero hacer, esto es lo que queremos, vamos a meterle con todo? O sea, vamos a ponernos serios en esto. Exacto. Te digo la misma verdad. Nosotros no nos dimos ni cuenta cuando estábamos metidos en el baile. Ya estábamos hasta aquí. Ok. Nosotros comenzamos con el conjunto Chiqui Pindín. Se llamaba en el inicio porque éramos puro niños, el Chiqui. Comenzamos con eso. Era como una atracción, unos niños que tocaban música típica. Era como, para nosotros era como una diversión. Era algo, no era formal. Pero ya estaban haciendo platitas. Sí, claro. Al principio íbamos gratis. Al principio, o sea, realmente era como que para que vengan a los muchachos, tráigamelo. Y ya empezó a salir la gente como que, ¿cuánto me cobran? ¿Qué hay que dar a los muchachos? Porque nosotros íbamos a comer y ya lo que entraba era para ahorrar. Porque en ese tiempo, pues, tú ibas con tu papá, no teníamos ningún tipo de responsabilidad como tal. Estudiar, no. Exacto, estudiar. Y tocar, tocar bien, aprender bien. Entonces, por lo menos yo, yo canté en mi propio 15 años. Nunca dije que no. Dijeron que el conjunto iba a tocar y yo así, yo, bueno, está bien, pero vamos. Ese fue de los primeros toques del conjunto. Fue uno de los primeros toques. Del 15 años de Kiara. Fue mi 15 años. Entonces, ahí la cosa empezó a coger cuerpo. Y nosotros estábamos metidos siempre en el Manuel F. Zárate, que es un concurso. Ya no es concurso. Ahora es una convivencia. Voy a regresar, pienso yo, acá, muy personalmente. Ahora es un convivio. No es como antes, que era concurso, primero, segundo, tercer lugar. Eso te motiva más. Te motiva. Y eso a nosotros nos formó como artistas. Ahí nos fogueamos. Ahí yo conozco muchos músicos. Gracias a ese Zárate. Muchos colegas. Muchos colegas. O sea, profesional. Yo digo profesional porque ya cuando tú vives y cobras por lo que haces, ya eres alguien profesional. Muchos músicos que hoy en día son profesionales, que viven de la música, nos conocimos en Zárate, en el colegio. Y ahí empezó. Yo siento que en ese lapso de tiempo empezó el relajito porque nunca fue algo planeado. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en quinto, sexto año, bueno, quinto fue en la tarde, sexto año en la mañana, los profesores me dejaban ir a comprar café a la tienda en la hora de consejería porque me estaba durmiendo en la silla. Pero ya yo tenía cédula, o sea, ya yo podía ir a cantar. Yo no fui a mi cena de graduación porque tenía toque. Y realmente no es como que, sí, uno tiene que hacer sacrificios, pero no es como que, ay, nunca fui a la cena. Yo estaba haciendo lo que me gustaba. A mí me dio. Para mi graduación tuvimos que hablar con la directora del colegio para que me entregara el diploma antes de la graduación para tomarme la foto por lo menos con la toga. Para poder irnos porque teníamos toque. O sea, mi graduación estábamos, la directora, mi papá, mi mamá, ¿qué haré yo? Más nadie. O sea, nada más estábamos nosotros, me tomaron la foto con el camarógrafo que estaba ahí, me tomaron la foto entregándome el diploma y me voy. Cuando estaba la gente llegando que iba a empezar la graduación, ya yo iba llegando al baile porque iba a tocar. Ah, increíble. De ahí sale mi siguiente pregunta y es que, ok, todos estuvimos en la escuela, tú sabes que los compañeros, los demás, o sea, ¿qué tan diferente fue la adolescencia de ustedes en cuanto a eso? O sea, compartían con sus amigos, tenían amigos, o sea. Yo te puedo decir hasta el sol de hoy que mi círculo de amigos son mis compañeros del colegio porque siempre fuimos muy unidos. No éramos un grupo malo, pero sí éramos muy hiperactivos. O sea, si íbamos a hacer una cosa, la hacíamos todos, fuera buena o fuera mala. Y puedo decir que en mi salón hay profesionales de todas las ramas. O sea, hay... Hay hasta padres. Hay padres, hay sacerdotes, hay agencias de turismo, hay psicólogos. Estoy yo, que soy la revoltosa del salón, pero al final hay profesores de educación física, hay de todo un poquito. Pero yo siento que al final eso, yo siento como que eso te toca. Cuando tú estás palgo, eso te toca. Yo tengo amistades maravillosas que me apoyan y todos nos apoyamos en nuestros negocios, pero siempre fuimos muy unidos. Esta y las mejores amigas parqueaban con mis compañeros en mi salón. Yo siempre me crié con personas mayores que yo. ¿Quién es el mayor de ustedes? Chiara. Yo estoy un poquito más rodado flat, pero ella es mayor. Sí, pero ¿y qué tan...? Ok, porque yo tengo hermanos y siempre tú sabes que con los hermanos uno tiene sus diferencias, pero trabajar juntos... Yo siento que Chiara y yo somos una pareja en un millón. Chiara y yo nunca peleamos. Peleamos tonterías. Y a los cinco minutos es como que, ay, no recogiste eso. O sea, tonterías. Este acordeón lo deja así y que, ey, ¿por qué dejaste eso así? Te tocaba, recoge eso y no lo recogiste. Cosas así. Ya les digo, en la escuela, en los recreos, él y la mejor amiga cogían para el salón de nosotros porque es que siempre nos hemos llevado muy bien. Está mi mejor amiga desde primer año. Wow. Hoy vendía. Tengo una pregunta para Chiara. Ajá. Tú, cuando viste a tu hermano ya tocando el acordeón y en sus cosas de música, ¿tú ya te sentías cantante o ya habías incursionado? Es decir, ¿pero cómo yo puedo aportar aquí? Ah, pero yo puedo cantar o cómo fue la cosa. Cuéntame el asunto. Bueno, cuando yo empecé a cantar, que fue como que te atreves, yo, ah, bueno, vamos a darle pues, porque ya yo veía las cosas, ¿no? Y me estaba interesando. Claro. Pero yo no cantaba nada. O sea, yo nunca fui una niña prodigio como él. Hay gente que nace con eso. Hay niños que cantan súper afinados desde chiquitos, desde bebés. Tú te pones a ver los concursos y vainas en otros países. Que yo me quedo, ¿esta gente de dónde salió? Pero yo tuve que aprender. Cuando yo estaba aprendiendo a Salomá, yo lloraba, pero de las rabias que agarraba porque no me salía. La Salomá tiene como un dejo muy peculiar. Y mi mamá me decía, dale, tranquila. O sea, mi mamá siempre estuvo ahí. Ella me enseñó a educar mi oído. Primero. Antes que cualquier hacer locuras, digo yo, con la música, porque tú te vas descubriendo poco a poco. Ella me decía o me corregía cuando estás desentonado o estás desafinado. Lo básico, o sea, lo correcto, me lo enseñaron en la casa. Entonces, ahí poco a poco, con el Zárate, sí me di cuenta que me estaba gustando la cosa. Llegó la adolescencia, como todos, me dio el ataque, los enamoramientos y las cosas y yo no quería cantar. Porque me estaba perdiendo de hacer lo que hacían los demás porque tenía toque y tenía práctica. Al sol de hoy, gracias a Dios, o sea, aprendí. Eso, eso, no me arrepiento porque yo en este punto de la vida he aprendido tantas cosas, no lo sé todo. Pero sí me di cuenta que si no hubiera pasado por esa, esa tristeza que decía yo en ese momento, que sí fue tristeza, no hubiese entendido que nadie iba a hacer las cosas por mí y eso era lo que a mí me gustaba hacer. O sea, yo iba a dejar de hacer lo que me gustaba por complacer a otra persona. Y hasta el sol de hoy, eso fue como un antes y un después. Ese no te quería, ese no te quería. Eso fue como un antes y un, yo no sé. No, porque si no te dejaba hacer lo que a ti te gustaba. Yo no sé, porque después apareció por ahí. Ah, oye. Elías, ¿cómo es otro podcast? No, no vamos a debía. Yo lo vi. Yo lo vi como chincho, pero yo no me quiero debía. No me gusta, pero me toquí. Yo lo vi con mis propios ojos. Sí, mi hermano, mi hermano escucha todas mis dolencias. Él sabe cuando ya estoy brava. Es el confidente. La vez pasa uno le preguntó, oye, ¿tú crees que tu hermana? Le dijo, deja eso, ya usted perdió sus chances. Lo bueno del típico es que a ese tipo de situaciones tú le puedes sacar provecho, perdón. Sí, claro. Y lo vuelve en canción. Sí, claro. Lo vuelve en un éxito. Así es. Yo no escribo, pero sí he tenido experiencias y le he contado a amistades, compositores, y han logrado hacer la historia. Yo creo que eso tú lo vas desarrollando. Yo respeto mucho a los compositores. A veces me llegan cosas, pero yo no toco, nada más toco puertas. Yo sé cantar, pero no toco ningún instrumento. Pero yo creo que en algún momento me va a llegar porque tu subconsciente empieza a trabajar y a veces me llegan cosas y yo las chiflo y las guardo en el celular porque no tengo cómo tocarlas. ¿Y ahora cómo está el corazoncito? Tranquilo en paz. ¿No tienes noviecito? Parece, va a sonar trillado. ¿Quita frío? Nada, nada. Va a sonar trillado, pero estoy tan metida en la música ahorita. Ahora vengo de como de dos traumas y ya tranquila. Estoy en la etapa de vivir mi vida yo y bueno. Y mi compadre allá. Como dijo Shakira, las mujeres no lloran. Las mujeres facturadas. Mi compadre allá que está esquivando la pregunta. Yo estaba pasando como agachado. No, no, no. Yo estoy sordero y siempre estaba sordero. Esa es la actitud. Sin miedo a la éxito, como dijo Alejandro Torres. Ahí está, ahí está, ahí está. Kiara, yo aquí ustedes me tienen que educar a mí. Yo soy el urbano que está aprendiendo de típico. Exacto. ¿Verdad? Hiciste una entrevista muy buena. Le mando un saludo a Brian de EmprendeMente. Gracias por la oportunidad, Brian. Siempre, Brian. Me desahogué en ese podcast. Sí. Ahí hablaste de Salomar. Ajá. Y creo, corrígeme, que tú me dijiste eso en el pasado o sigue siendo más orientado hacia los hombres, hacia los caballeros. Eso es así. Explícame un poquito para aprender. Al principio, lo que pasa es que la Saloma tiene como líneas. Como líneas distintas. Hay diferentes tipos de Saloma. La única modalidad que yo gané en el Zárate fue Saloma. Ok. Porque me decían, no vayas para allá. Eso es para hombre. Yo fui en cumbia, fui en tambor. Y me decían, Saloma, ¿qué vas a...? Yo vi a una muchacha de Salomando y me gustó. Yo decía, yo puedo hacerlo. Para el público que está viendo, nuestro público urbano que también está aprendiendo, ¿qué es Saloma? La Saloma es como un dejo. O sea, eso es como una expresión. Va a sonar loco, pero es como un sentimiento. Es una expresión muy folclórica. Es una expresión muy folclórica. La Saloma es un sentimiento. En el típico, la mujer adorna las piezas con la Saloma porque ese es el rol de la mujer. Ahora cantamos. Yo estoy feliz porque estamos cantando más. Pero el rol de la mujer es adornar la pieza de esa manera, pero la Saloma tiene... Esa Saloma es de acompañamiento, esa es rítmica. Está la otra. Es la Saloma poética. Que es la de la décima. O sea, hay Saloma de amor, hay Saloma de trabajo, o sea, de campo. De trabajo en el campo. Se le canta al ganado. De faena. Se le canta al ganado. Se le canta al desamor. Hay chacotería que es más como... ¿Cómo se le llama eso? Ya ahí entra como que... O más fábula. Ajá, fábula, que sí doble sentido, que no sé qué. Wow, es un mundo. Es un mundo. ¿Cómo sería un ejemplo de Saloma de desamor, Kiara? De desamor. Ah, y la que hice en el Zárate fue... Es más o menos así. Si me miras y me matas, si no me miras y me muero, lo que te pido, mi vida, es que morirme yo no quiero. Eso es una Saloma. Aplausos en el estudio. Muy bien, muy bien. Wow, de verdad. Pero eso no es fácil, eso no es fácil. Es un sentimiento. Eso transmitió bastante. Es un sentimiento. Tenía años que no hacía eso. Mi cerebro estaba diciendo, no metan las manos. Pero la música, ¿no? Aquí, aquí nada más. Sí, eso, o sea, tú... Es que en sí, la música típica, el folclor y todo, te transmite y eso es sentimiento. Exacto. Eso sale del corazón, eso siempre va en la sangre. Mira, nosotros terminamos estudiando técnico superior en folclor, en la Escuela Nacional de Folclor. No fue fácil, porque eran los fines de semana. Los fines de semana tocamos, entonces era, bueno, vamos a hacerlo. Y nos graduamos. Pero ahí entendimos muchas cosas. El folclor tiene muchas características. Las cosas folclóricas, como le llamamos nosotros, tienen muchas características y el sentimiento es una de ellas. Entonces, si tú no sientes, si tú hablas de folclor y tú realmente no sientes, no es folclor, pues. O sea, la cosa folclórica tiene que pasar por muchos procesos para ser folclórica. Lo primero es ser aceptado colectivamente inconsciente. No es que yo hoy aparezco y voy a decir que esto va a ser folclórico porque yo digo que va a ser folclórico. No es así. Yo quisiera que ustedes me hablaran de ese acento tan bonito que ustedes tienen. Porque de verdad que a mí me encanta el acento que ustedes tienen. ¿Sabes qué? Sandra es un ícono. Totalmente. Sandra es un ícono. Y me recuerda mucho el acento tuyo. Me recuerda al acento de Sandra. Y yo le preguntaba a Elía, Elía, pero yo tengo entendido, estudiando un poquito para la entrevista, preparándome. Aprendanlo. Ah, no, tengo no. Yo le decía a Elía, Elía, ella habla como Sandra, pero Sandra no es de Herrera. Y ella es de las tablas. Te parece, pero no es igual. Ajá, de los santos. Y entonces me dice, eso, ellos comparten, o sea, una región comparte familiares con otras. Y eso, y él no me supo explicar. Él no me supo explicar. Yo le dije, yo le dije. Pregúntale a ella la entrevista mejor. Yo le dije, mira, eso es complicado. Porque, o sea, se parecen, pero no es lo mismo. No es igual el acento de las tablas con el acento de Monagrillo. Vamos a empezar yo para que ni se encierre con la parte especialista de él. Porque nosotros somos una mezcla. Nosotros nacimos en las tablas. La gente de las tablas no habla igual a la gente de Chitré. La gente de Chitré no habla igual a la gente de Monagrillo, ni la de Monagrillo habla igual a la gente de la arena. Y son de la misma provincia. Aunque tienen 500 metros de diferencia. Ahí mismo. Ahí mismo y no se habla igual. Nosotros nacimos en las tablas, pero mi papá es de la arena. Y mi mamá es veragüense. Mi mamá es veragüense. Entonces, la gente dice que se te sale. Claro, porque es que yo tengo raíces en la arena. Y la arena y Monagrillo se parecen un poco en la manera de hablar. No es igual. Entonces, a mí se me sale el tableño. O sea, yo tengo el tableño marcado. Pero a mi compañero aquí parece que hubiera nacido en la arena. Porque a veces se le salen unas cosas que yo no sé de dónde las saca. Bueno, yo estudié una parte de la universidad en Chitré. Yo me junté muchísimo con personas de Herrerana, de Monagrillo, de la arena. Eso se pega. Yo estudié con gente de Monagrillo y se pega. Sandra de Monagrillera, de la cabeza a los pies. Yo aquí estoy representando a la City. Está bien. Estoy representando a la City. Pero de verdad me encanta escucharlo. Me encanta su cultura. Me encanta que mantengas ese acento vivo. Porque a veces se pierde un poco, ¿no? Es que yo pienso que tú no puedes. O sea, si tú quieres hacer algo. O sea, por lo menos a mí mis raíces. Eso es lo que a mí me desvive. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, yo no puedo negar de dónde vengo. Yo no puedo cambiar mi acento para adaptarme o acoplarme. Claro, si yo tengo que dar una charla, claro que no voy a hablar así. Pero yo no puedo olvidarme de mi raíz. O sea, si yo no sé. Yo no puedo saber por dónde voy si no sé de dónde vengo. Exacto. Esa es mi filosofía. Entonces, la manera de hablar es... O sea, tú llegas y tú escuchas a alguien. Estas de las tablas. Y quedas. Y cuando te encuentras con alguien de allá es peor. Entonces que se marca el acento. Entonces que empiezas a hablar así. Lo que tienen en común las dos es la velocidad con la que hablas. Bueno, yo espero que ustedes me lleven a... Claro. No, claro. Aquí mi amigo Elía... Ya estás invitado. Aquí mi amigo Elía ya me tiene deuda. Mira, estamos en unos meses de un baile. Y nunca me ha llevado. Estamos en unos meses de muchas fiestas. Junio es. Sí, ya. Junio es julio. Maridad. Así que eso lo vamos a hablar cuando salimos de aquí para ver dónde es que te vamos a llevar a dar de tus baños de pueblo. Fiesta de julio. Fiesta de julio. San Juan, San Pedro, San Pablo. Todo eso es fiesta buena. Tras de cámara hablábamos un poquito. Y obviamente me llamó la atención el instrumento del acordeón. Y yo le preguntaba a Kenny, ¿cuánto cuesta un acordeón? Y yo he quedado mi gente en shock con los costos para hacer una banda. Explícan un poquito y cómo ustedes hicieron para financiar este proyecto. Esto ha sido poquito a poquito, la verdad. Porque como quien dice, ese cascarazo, eso de un solo cascarazo, tienes que tener un buen capital para poder financiarlo. Por lo menos un acordeón estándar en temporada normal, porque tiene temporada alta de precio y temporada baja. En temporada normal te está costando aproximadamente 1.599 dólares, o sea 1.600 dólares. Por lo menos este acordeón es personalizado. La personalización del acordeón te sale como en 500, 600 dólares más. En un acordeonista se utilizan 12 tonos elementales. Que vienen siendo los acordeones básicos, más el sostenido, más el bemol, que si lo quieres armonizado, transportado. Que, bueno, eso te lo traduzco un poquito, que si el sonido sea más agresivo, que sea más dulce. Más triste, más alegre. Wow. Es como el círculo cromático, que se van degradando los colores. Este acordeón es transportado. Este acordeón es un milarré, bemol, transportado. Es un acordeón con un sonido bien dulce, pero como triste. ¿Estás entendiendo? Sí, yo estoy tratando de seguir, tranquilo. Se utiliza más para con canciones románticas, este tipo. Pero si tú tienes una canción más de fiesta, de alegoría, usa un acordeón natural. En una afinación, buscando el tono del cantante, porque de eso se basa la cantidad de acordeones. El rango de la voz de la persona que canta. En un proyecto, no me tienen que decir un número exacto, para que no asusten a la audiencia y a los seguidores. Pero, para un proyecto como el de ustedes, ¿con cuánto hay que arrancar? ¿De cuánto estamos hablando? Es que, bueno, como te digo, eso depende bastante. Porque tú puedes comprar un equipo de sala, puedes comprar todos los monitores, todos los instrumentos. Y puedes tener todo, pero depende de la gama en la que lo compres. Como en todo, existen gamas. Gama baja, gama media. Gama media alta y gama alta. Casi siempre la gente empieza con uno de segunda. Ajá, exacto. Mira, nosotros como éramos niños, los primeros instrumentos que tuvimos, en ese tiempo un político nos regaló. ¿Fue una cosa o fue tú? No, nos regaló todo lo que se usa en la tarima. Lo que se usa en la tarima. Las congas, los timbales. Y todavía están en la casa. Ahí están en la casa de recuerdo. Pero pasan cosas. En el camino te pasan cosas. Llega gente que te dice, ay, yo te lo presto. Págamelo poco a poco. En nuestro caso fueron nuestros papás. Y tú bajas. Y fueron los inversionistas. Ajá, mi tío y mi mamá es nuestra mayor inversora. Además de la vida le debemos muchas cosas. Pero ahí en el camino tú vas encontrando tu sistema. Porque ninguno se parece al otro. Todo el mundo tiene una historia diferente. Entonces, ahí fueron saliendo oportunidades. Sistemas leasing, cosas así. Cuando tú empiezas como a recoger tu platita, tú ves hasta donde tira el chicle. Y que puedes pagar y que no puedes pagar. Eso me gustó porque en su cultura de la música típica, que por cierto, un paréntesis. ¿Por qué la música? Con el día aprendí que la música típica no tiene nombre. No tiene nombre. Igual que la música urbana. El grande bate. Tampoco hemos bautizado el reggae. Dice el reggae en español y no lo hemos bautizado. Pero me topo con la sorpresa que ustedes tampoco han bautizado el género. O sea, hay diferentes teorías. Existen, hay grupos que le dicen pindín. Hay otros que insisten en que se llame música típica sin entender por qué no se puede llamar música típica. Otros quieren ponerle guararé. Otros, acá nos mencionaron. Ah, hicimos. Es que una vez estábamos en una reunión, hicimos como un estudio y se pusieron varios términos en la mesa. La mayoría de la gente votó por Guararé, perdón, por pindín, cumbia canalera. A mí me gustaba cumbia canalera también. Y panacumbia. Panacumbia también. Pero el tema es que toda Latinoamérica tiene cumbia. O sea, si va a ser cumbia, tiene que ser cumbia algo. Pero el típico tiene mucha tela que cortar porque todo va a depender de qué tanto nos podamos poner de acuerdo. Exacto. Por lo menos nosotros defendemos la teoría de pindín porque nuestro grupo se llama Kean y Keara y la fuerza pindín. Se llama el grupo que nos respalda. O sea, esto es una cosa que viene de muchísimos años atrás. No fue porque... Pero mucha gente dice que es que lo que pasa con el término pindín es porque es despectivo. Que es despectivo, que es chiquito, que se escucha como diminutivo. Pero si tú le preguntas a un capitalino que es pindín, ¿qué te va a decir? Voy para un pindín, vas para un baile. Entonces, no estamos diciendo que sea la última palabra. Pero no tenemos nombres porque no nos podemos poner de acuerdo. Y aquí no es que no hemos querido, no hemos podido. O sea, nos hemos reunido varias veces. Pero tenemos que estar todos. O sea, debe haber por lo menos un 80-20 para ponerle un nombre. Pero nunca logramos como aterrizar. Los primeros que tenemos que estar interesados en eso somos los exponentes. Si nosotros que la ejecutamos no nos interesamos, entonces llega otra persona y va a querer ponerle un nombre y no nos va a gustar. Sabes, creo que lo que tiene que pasar es que alguien salga y lleve la bandera y haga algo importante, tanto aquí como acá. Y diga, se llama así. Y así se queda. Yo estoy casi segura que en las otras regiones, en los otros países ha pasado. Mira, la música típica panameña ahorita no puede aspirar ni siquiera a una nominación o un Grammy. Porque no tenemos nombre. No tenemos nombre. No, lo mismo pasa. La única forma sería que nos metan, por decirte, en categoría vallenato, porque se usa la misma instrumentación, la misma estructura, pero no es vallenato. Pero los colombianos van a pintar. Porque no es lo mismo. Y hasta que no nos pongamos de acuerdo y no llamemos la atención de la academia, eso no va a pasar. Hay mucho conflicto en esa parte. Porque hablamos de tantas cosas, de evolución, de qué se debe hacer, que si el nombre, que no debes hacer más de cuatro cosas. Pero entonces, hay personas que tienen ese criterio, pero también les gustaría que la música se nominara a un Grammy. Pero los cambios empiezan en esas pequeñas cosas que no queremos aceptar todavía, para poder lograr eso grande. Si no hacemos ese cambio y si no somos insistentes, no va a pasar o va a pasar muchos años después. Bueno, la buena noticia es que por lo menos ustedes se están reuniendo. Así es, claro. Una mejor organización. Se ha abierto un poco la mente, bastante, después de la pandemia. La nueva generación ha como que tomado la batuta. ¿Cómo es eso que ustedes tienen casi 15 años de carrera? Y entonces ustedes como que se desaparecieron un tiempo, y ahora volvieron con todo, con más fuerza que nunca, que los felicito, de verdad que sí. Gracias. Pero cuéntenos un poquito, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se alejaron de la música? Yo le llamo las siete plagas. En esa parte sí me enredo yo. Sí, yo le llamo las siete plagas porque al final yo creo que todo el mundo en su vida ha tocado fondo. Y en estudiante alguien me dijo que tú no has tocado fondo todavía. Yo, ay Dios mío, ¿cómo será cuando toques? Entonces, te pasan cosas malas, te pasan cosas, pero si fuera fácil cualquiera lo haría. Si tú vienes a algo, el universo te va a mandar pruebas y te va a poner piedras y piedritas y pedregones para ver qué tanto tú estás dispuesto a valorar eso, porque lo que llega fácil, fácil se va. Así es. Yo lo vi así. Y nos pasó un tema, lo dije en la otra entrevista, nos pasó un tema con un carro, mala administración, lo agarraron sin permiso, el carro fue pérdida total, agarramos una plata que teníamos ahorrada, empezamos a tapar huecos, o sea, todo empezó a botarse como arena de las manos. Tuvimos que sacar programas de radio porque tú compras tus espacios, tus pautas, hay patrocinadores y para que tu música suene en espacios específicos, eso sucede. En el típico se compra por tiempo. Por tiempo, media hora, una hora exclusiva, y ya la gente que te escucha sabe que esa es la hora de tu programa. Entonces, eso tuvimos que empezar a taparlo, era una estabilidad que teníamos y se empezó como a reventar. Y en esa reventación se fueron los músicos, la agenda empezó a bajar, pasaron muchas cosas, yo me enfermé, tuve una hemorragia interna, tenía un quiste de un ovario, no sabía, y eso me mandó para el hospital, o sea, no tuve tiempo, no fue como que, ay, que me duele, que no fui, no, fue directo para el hospital, casi no he hecho el cuento, pero bueno, Dios es maravilloso. Y eso fue una prueba muy grande para mí como mujer, porque después de eso tuve que cantar sentada, ya yo no quería usar zapatos altos, yo estoy usando tacones hace de dos años para acá, no me gustaban los pantalones porque me apretaba, me dolía, y la misma semana a que ni se le dio varicela. Las siete plagas. Las siete plagas. Y dentro, dentro de ese bajón o ese mal momento, en algún momento pensaron, dice que esto no es para mí, o de repente, que bueno, voy a formar mi conjuntito, y bueno, si Chiara no quiere. O sea, por lo menos, en mí nunca estuvo en planes, por decirte, separarme y abrime, pero, pero, o sea, si pensamos, o como quien dice, dejarlo. Sí, porque, o sea, fue un momento bien difícil. Y estábamos en un buen momento, cuando empezó eso, teníamos dieciséis fechas al mes. Dieciséis, dieciocho fechas al mes. Nos estaba yendo bien. Ya nosotros tocábamos todas las semanas de jueves al lunes. Ya había salido la que te mueve el piso, ya teníamos un álbum, ya teníamos una estructura, que ahora estamos tratando de rescatar todo eso para subirlo en digital. Ya subieron en Spotify. Estamos rescatándolo en buena calidad para subirlo, para que la gente conozca esa parte de Kenny Chiara. Esa es mi canción favorita. La que te mueve el piso. Es una de las que más ha sonado. Eso marcó nuestra carrera. Hoy en día todavía esa canción es de las más solicitadas. Y bueno, en ese momento nos pusimos a estudiar, nos metimos a estudiar en ese momento los dos, porque siempre andamos como el chinche. Si uno va a hacer algo y al otro le gusta, ay, yo voy. Y así. Eso sí fue un trauma. Fue difícil para mí a la hora de estudiar, saliendo del colegio. A mí toda la vida me gustó la cocina. Si cocino. Bien bueno. Yo quería ser chef. Yo quería estudiar gastronomía. Pero comencé, comenzaron como a la mamá del cerebro, pero a la larga por mi bien, que estudiar algo más apegado a mi carrera, que por aquí y por allá. Bueno, estudié publicidad de mercadeo con énfasis en diseño gráfico. Y después de eso, entonces, el técnico superior en folclor. Pero todavía no descarto estudiar gastronomía. Pero qué bonito y es motivador para los jóvenes también que nos estén escuchando, de que un momento difícil lo transpolaron a algo positivo. Claro. Yo un día dije, no quiero estudiar más porque estaba traumada, no sabía, no me gustaba nada, no quería nada. Hice una pausa y cuando dejé de cantar por todo lo que me había pasado, yo dije, oye, esto me gusta, ¿por qué no? Y dije que iba a coger un año sabático porque nos tocó en pandemia estudiar y eso fue un enredo. Y entonces, ahora, como dijeron, como dice Elía, entonces, ¿cuándo fue ese punto donde dijeron, vamos a volver? ¿Cómo se activó todo? La pandemia. Nosotros, en ese tiempo, cuando empezamos a soltar el típico, como decíamos nosotros, no tenemos nada que perder porque estamos haciendo música libremente. En el típico tú tienes que vender, tienes que tocar lo que vendes para poder facturar, porque esto es un negocio. Lo que nos guste es un negocio. Y ahí empezamos a hacer locura. Grabamos varias cosas, muchas no salieron, pero hicimos el homenaje a Horacio Valdés, que por cierto, lo grabamos antes de que él muriera. ¿Era música con fusión folclórica? Ah, metíamos cajas, en los bailes, nosotros, en YouTube hay videos que metían, mandamos una cajona, que es la favorita. Madambora folclórica. Eso a mí me encanta, es grandotota, así una cajona que ni si mando a hacer, y la metíamos en la instrumentación de la tarima. Wow. Eso va a volver. Pero poco a poco. Entonces ahí después empezamos a hacer cosas con batería, en eventos grandes, hacíamos presentaciones. Ya eran shows más elaborados. No era completamente típico, era más fusión. En la feria llevamos a José Miguel un día con el violín. Sí, ya era violín. Hicimos muchas cosas. Empezamos como a soltarnos de lo que se debe hacer, para hacer lo que nos daba la gana. Y eso nos costó, porque pues no podíamos tocar donde queríamos, porque la gente dice esto es tan loco, eso no es típico. Eso no es típico, esa música no se baila. Escuchándolos, y disculpa que te interrumpa, estaban adelantados. Éramos los locos. Eso es lo que está pasando hoy en día. En ese momento éramos los locos. Pero a mí me alegra mucho y me hace muy feliz lo que está pasando ahorita. Porque eso es lo que tiene que pasar para que puedan pasar cosas importantes. Así mismo. Entonces, en ese proceso, cuando cayó la pandemia, que ya estábamos desactivados, estábamos low bat, llegó alguien a la casa, y estaba todo el mundo haciendo en vivo. En vivo, y de hecho grabábamos, y grabábamos como desganado, como que hicimos lo de Horacio Valdez, y lo hicimos con mucho, ahí sí nos metimos de lleno. Vamos a hacer un video bonito, Horacio no pudo llegar. Horacio iba a estar en el video. Iba a estar en el video, y no pudo llegar. No pudo llegar por el tranque, y no salió en el video, y uno o dos meses después, la noticia de la muerte de Horacio. O sea, que la pandemia los reactivó a ustedes. Eso fue antes de la pandemia. Cuando teníamos el proyecto guardado, que vamos a tirar, oye, si ahí está el proyecto, me acuerdo que no lo habíamos pagado. Y eso fue otro enredo, bien grande, porque no habíamos podido terminar de cancelar. Cuando empezamos a reactivarnos en el típico, bueno, vamos a ver cómo hacemos para acá, para tapar esto, no sé qué, salió el video de tu propia medicina, fue. Y nos llama el camarógrafo del otro proyecto, que no le habíamos terminado de pagar. Y se nos ha formado un sancocho. Y yo les dije, yo sabía que esto iba a pasar. Tratamos de lanzar la vaina, para ver si se activaban los toques, para terminar de pagar el otro proyecto. Y lo que se pasó fue que se formó un enredo muy grande. Pero bueno, sacamos la plata. Y pudimos que hacer el proyecto, lo sacamos, con todo el amor del mundo, ya Horacio notaba. Eso también fue un susto, porque, ¿y ahora qué vamos a hacer? No lo vamos a sacar. Pero lo logramos hacer. En la pandemia, empezaron los en vivo. Todo el mundo haciendo live. Yo siento que la pandemia a nosotros nos sirvió para echar de menos lo que tanto nos gustaba hacer. En ese momento realmente sentimos que extrañábamos tocar bailes, por decirte. Yo me deprimí mucho en la pandemia. Porque no podía cantar. Fui al médico, estaba mala de todo. Me dolía la cabeza, me dolían los brazos. Tenía unos calambres, unas cosas. Y el doctor dice, ¿tú estás deprimida? ¿En serio? O sea, los síntomas de la depresión. O sea, yo estaba enferma, o sea, mi cuerpo estaba mal. Y era que estaba, tenía algo en mi cerebro que no estaba funcionando bien. Y efectivamente, cuando yo empecé a fluir y a retomar las cosas a conciencia, se me quitaron todos los achacos. Y no tú. Lo que es la música. Y llegó una persona a la casa y nos dijo, ¿por qué no hacen en vivo si todo el mundo está haciendo live? Aquí no tiene nadie, nada que perder. Vamos aquí, recogemos plata, vendemos tamales. Yo me acuerdo que yo vi en vivo de Sandra, creo que era los sábados. Ellos fueron los primeros. Ellos fueron los primeros que hicieron en vivo. Un par de en vivos así. Y ahí viene un punto importante en nuestra carrera, porque ahí reaccionamos y dijimos, hombre, vamos a hacerlo. Vamos a tocar de nuevo como tocábamos al principio, para ver qué pasa. Y claro que estábamos felices porque retomamos eso que nos hacía falta. Pero ahí es donde viene la vaina. Como el típico estaba tan activo, el típico no paró en la pandemia, el típico nunca se apagó. Al contrario, cogió fuerza. Era lo que más había. En la pandemia el típico se metió en el rubro en el que no estaba, en los medios digitales. Porque había gente que no escuchaba típico y como eso era lo que había, se metieron en la onda. ¿Y qué pasó cuando abrieron? Lo que había era baile. ¿Para dónde iba a coger la gente? ¿Para los bailes? Mira, los sábados y domingos, bueno, cuando levantaron la iceca, pero todavía no se podía salir del todo. La gente iba, se compraba su barro y se sentaba en la casa a esperar a las 6, 7 que arrancaban los live. De quien fuera, porque todo el mundo terminó siendo en vivo. Sammy Sandra motivó a que el resto se activara también. El típico ahora mismo está... De moda. Está de moda. De moda, de moda, de moda. Yo perdí un levante por no saber bailar típico. Pero mira, cuando hay amor uno hace cosas, uno aprende. No, no, porque era un levante previo, yo estaba tirando baili. Ah, no, no estaba muy avanzada. Me dijo, vamos a un baile. Yo, a un baile de... No, un baile típico. Y yo, no sé, yo no sé bailar. Eres hombre muerto. Mucho gusto. Literal, eres hombre muerto. Así que por lo que uno me puede enseñar a ella y que... Todo depende de tu... De la disposición de ella. De la disposición de ella y de tus planes. Tú puedes ir a un baile sin bailar hoy en día. No, hermano. Hoy en día tú puedes ir a un baile sin bailar. Escucha, escucha los tips. Cuando ustedes me inviten, me voy a quedar detrás de la tarima. Escucha los tips, escucha los tips. Tú puedes ir a un baile sin bailar y te sacan a bailar, tú dices, lo que pasa es que yo no sé bailar. Pero si tú quieres, yo aprendo. Pero si tú quieres, me enseñas. No, pero adelante la gente aprende a bailar. No, hermano, pero que eso son técnicas para otra vaina, papá. La que quiere te enseñar. Pero sabes, ahora que lo dices, eso de que... ¿Tú crees que una mujer va a un baile a enseñar, baila a otro? Si la mujer se ofrece a enseñarte a bailar... Exacto, es si ella quiere. Hay interés, claro. Porque ahí es más allá. Se han visto casos. A futuro. Pero sabes, ahora que dices eso de los bailes, de bailar... Se está dando un fenómeno. No, se está dando un fenómeno hoy en día en los bailes que ya casi no son bailes. Exacto. Son más show, espectáculos. Y sé, hay mucha gente que me ha comentado, me ha dicho, de que se está perdiendo, se está bañando, se está bañando. ¿Qué opinan ustedes de eso? Mira, que casualmente venía con Kiaran antes en el camino comentando sobre eso. Los bailes no se van a terminar. ¿Qué está pasando hoy en día? Según lo que yo considero, ¿no? Se está creando otra ola que es exactamente lo mismo que pasó en Colombia. En Colombia los bailes de vallenato no se han terminado. Simplemente se sectorizó un poco. O sea, hoy en día hay artistas de conciertos, de show y hay artistas de baile. O sea, el que quiere ir a un baile va a un baile y el que va a un concierto va a un concierto. Y va a encontrar todos los elementos de un baile sin problema. Nosotros tocamos baile y la gente baila bastante. No hay nadie enfrente de la tarima, todo el mundo está bailando. ¿Ustedes se consideran un grupo de show o de baile? Ahorita estamos en un punto medio. Ahorita estamos en un punto medio. Creo que depende del evento. Y del artista también. Si el artista está dispuesto, porque hay artistas que les gusta. Del público y de cómo tú lo vendas, cómo tú te mercadeas. ¿Hacia qué público te mercadeas? Realmente porque hay artistas hoy en día que... O sea, toda su vida han hecho bailes. ¿Les gusta? De mucha trayectoria. Como deciste el maestro Alfredo Escudero, el maestro Dorindo Cárdenas. Son artistas que tienen su público fijo. Su gente los aclama, su gente los ama. Y esas que dan ganas de bailar. Compañera Soledad, cartas sobre la mesa. Alfredo Escudero no se va a cambiar su formato de eventos a un show. Por ejemplo, él va a seguir haciendo su baile porque son un éxito total. Sin embargo, Jonathan y Alejandro encontraron su nicho en otro tipo de eventos que sigue siendo música típica. De otra forma, pero sigue siendo música típica. En mi interés de conocer un poco más de la música típica, obviamente Jonathan y Alejandro han cambiado el game. Yo le digo los locos. Los locos. Sí, sí, ellos han cambiado el juego. Ellos van adelante abriendo camino hermano ahorita. Pero como me dice Elías... Y eso está bien. Pero como me dice Elías, son muy criticados. Sobre todo Jonathan porque ha puesto o ha incluido elementos que no son folclóricos o que no son del nicho. Es que la música típica no es folclórica. Exacto. Ese es el primer error que estamos cometiendo. Entonces, ¿por qué hay tanta resistencia, Kenny? Ese es el primer error que estamos cometiendo. La música típica, popular, bailable, comercial de Panamá no es folclórica. Como folclorólogo te lo puedo decir. Esa música no es folclórica. Pero y entonces... La música folclórica panameña es violín, tambor. O sea, ni siquiera el acordeón es folclórico en Panamá. Es un agente típico. Es un agente típico porque ya se hizo un agente tipificador de la música panameña. Se adoptó. Se adoptó. Lo folclórico tiene que ser hecho aquí. Pero ¿por qué hay tanta resistencia de algunos al cambio? Y es un fenómeno que se replica en la música urbana también. Hay muchas preguntas ahorita con ese tema. Y yo lo primero que puedo decir sobre eso es que la gente tiene que cogerla con calma. Porque al final del día, al final del día, el que quiere lo va a escuchar. Y el que no quiere, pues no lo va a escuchar. Yo comparo el típico con la fruta. Hay guineo, hay papaya, hay mango, hay manzana, hay sandía, hay fresa, hay guanábana. Hay de todo. Pero porque a mí no me gusta la papaya. Yo no les puedo decir a ustedes que no coman papaya porque a mí no me gusta. Hay gente que ama la papaya. Entonces, así mismo la música. Los músicos somos frutas. Es fruta, pero somos todos diferentes. Y cada uno va ahí abriendo su caminito y su trocha. Cada uno tiene su estilo. Para marcar un cambio. ¿Qué es difícil hacer un estilo? Claro que es difícil. Es muy duro. Yo he recibido mucho palo. Porque después de Sandra... Imagínate, la que trate... Yo vengo de bailar como Sandra. De hacer todo como ella. Porque ella me ayudó en su momento. La primera vez que yo me subí a cantar en un baile fue porque ella me subió. Y hay gente que no sabe eso. Yo tengo la grabación. Ojalá y la pueda mostrar algún día. Ella me apoyó mucho. Y eso es bonito. Entonces, yo no entiendo el morbo de la gente. Cada uno va desarrollando su estilo poco a poco. La gente dice, pero sé original. Entonces, sales con algo original y la pieza no les gusta. Y te dan plomo porque no les gusta. Eso yo lo escuché de Rubén Blades en un conversatorio. ¿Te acuerdas? Sé original. Sé como tú. Sé no sé qué. Pero sacas tu canción. Ay, no. Pero tienes que probar no sé qué. Tienes que mejorar. Mira cómo hace fulano. Mira cómo hace fulano. Entonces, te comparan con el otro porque no les gusta lo que tú grabaste. Entonces, nunca vas a complacer a todo el mundo. Tú lo que tienes que estar es seguro de lo que tú quieres hacer. Y seguir para adelante cuidando las cositas que no se deben cambiar. Porque claro que hay cosas que no se deben. Pero si tú quieres empezar a aspirar. Y a que la música salga a flote como todos queremos. Internacionalmente. Tenemos que aterrizar y tenemos que dejar el ego a un lado. Hablo de ego porque eso nos afecta a todos. Hasta a mí, eventualmente. Pero eso nos, como que nos cega. Y cuando nos toca pararnos al lado de un mexicano, de un colombiano. Que tiene sus cosas ya muy claras. Quedamos gago. Sí, lo mismo está pasando con los corridos mexicanos. Sí, está pegado en todo el mundo. Se está vistiendo urbano, así como está Kenny. Y está súper pegado. Han cambiado. Pero también hay una resistencia como que ya, eso no es corrido. Yo creo que es normal. Yo escucho corrido ahora, me encanta. Siempre va a existir el grupo, el grupo de haters y de que es lo que quieren que las personas. Que se resisten al cambio. Exacto. Que se resisten al cambio. Todo evoluciona. Todo cambia, todo evoluciona y pienso que eso también va ligado a lo que estamos viviendo hoy en día con las redes sociales. Que de hecho les quería preguntar, en su carrera, ¿qué tan importantes son las redes sociales o qué tan importante ustedes sienten que ha sido para su carrera y para todo lo que está pasando hoy en día con el típico? Sí son importantes. O sea, no es algo que te puedes dejar a un lado porque el mundo ahorita se mueve con lo digital. Pero no te puedes desconectar del mundo real. O sea, no puedes vivir pensando que muchas reproducciones van a definir si tú estás pegado o no. Porque yo lo digo claramente, un ejemplo soy yo. Yo tengo 217 mil seguidores y si fuera por seguidores en mi baile no cabría un alma. ¿Qué me ha tocado este año? Echar para atrás. Y recordar todo lo que hicimos en esa época cuando estábamos empezando. Nos hemos ido a recoger pueblos, pueblos de allá, del interior o para acá, para el este. Que la vida es muy distinta. La vida no es tan acelerada en esos lugares como acá en la ciudad. Y eso es, creo que estoy hasta dándoles un tip. Porque lo he escuchado de varias personas. Mi papá le llama la pesada de Nancy a la fórmula del típico que tienes que irte por fuerita. Si metes la cuchara y está caliente te vas a quemar y te vas a dar bien duro. Pero sí son importantes. O sea, las redes son importantes pero eso no te define. Porque eso no te garantiza que un baile se te va a llenar. No, decía Arcángel, el público virtual no llena lo físico. Exactamente. No, precisamente una traducción. A mí no me da pena decir lo de los seguidores. Porque es mi realidad. Y mucha gente que me seguía en un momento no sabía ni siquiera que yo cantaba. Y es lo que he hecho toda mi vida. Entonces, tú no puedes creer, tú no puedes pretender que la gente tiene que saber todo de ti. Porque si tú no lo trabajas, la gente no va a saber quién eres tú. Y hay gente que no vive pegada al celular como nosotros. Hay gente que no ve televisión porque no le gusta. Entonces, te toca ir allá donde están ellos, hacer cercanía con ellos para ver si les cae bien, si les gusta tu música. Es un proceso. Y todas las historias de todos los artistas son diferentes. Y a la gente le gusta tener el contacto, el mismo contacto con el artista. El roce con el artista directamente. Por lo menos que ahora yo, un día X, por decirte que Jonathan, Alejandro, cualquiera de los colegas en el área cerca y estemos libres, vamos al baile. ¿Vamos al baile el sábado o estábamos en un baile de Jonathan? Estábamos en el baile de Jonathan el sábado. Pero sea como, yo voy al baile y me conocen todos los que trabajan en la puerta, todo el mundo. Pero yo voy como una persona más, pago mi entrada, mando a comprar mi cubo de cerveza. Porque ya no se vende la cerveza, se vende sola, ¿no? Pero la costumbre ahora es que compras un cubo, un tanque. Sí, yo creo que eso también hace mucha diferencia del típico con otro género, que la gente se identifica con el artista y lo siente cercano, de que puede llegar, puede tomarse una foto, saludar. Creo que también eso hace como más empatito. A la gente le gusta eso. Que son más accesibles. Sí. A gente que a veces le da pena, yo les digo que no les dé pena, lleguen. Bueno, yo digo que en realidad, ahora en tiempos modernos, eso es lo que se está viendo. O sea, que te ven en las redes, pero el público espera cercanía de ti. O sea, quiere sentir al artista. Es que eso era lo que pasaba antes. Quiere todo orgánico también. Cuando no había redes. Exacto. Victorio Vergara se hizo sentándose con la gente. Con la gente. A pagar rondas, a chacuentos. ¿Cuántos ahijados tenía, Victorio? Yo quiero que usted sea el padrino de mi hijo. Déjale plomo, yo voy. Ese es el ejemplo que yo siempre uso porque es el ejemplo más claro de que no está. Y su música, las nuevas generaciones que ni siquiera habían nacido cuando él murió. Todavía hay gente que, por ejemplo, con esta canción que se pegó mucho en pandemia de Nenito, de Jorge Jaín. Pobre tonto enamorado. Pobre tonto enamorado. No, que me dice uno, un día, ¿escuchaste la canción nueva de Alejandro? Yo, ¿qué canción nueva? Dice esta de Jorge Jaén. ¿Qué canción de Jorge Jaén? No he grabado ninguna canción de Jorge Jaén últimamente. Dice esta. Dirá el que sus ofensas no. Yo, esa canción es más vieja. Me enamoré de ti también. Esa canción la grabaron muchos años atrás, pero son canciones que han perdurado por los años. Y eso está bien. Y eso, considero yo que se debe mucho a la actitud, a la humildad del mismo artista que lo interpreta. O sea, la gente se identifica muchísimo con el artista. Le gusta, como dije, le gusta mucho tener el contacto con uno. Y así mismo, o sea, donde te ven. En las tablas tú te vas a encontrar cualquier músico, cualquier día, en cualquier lado. En las tablas tú sales al chino en la esquina y te vas a topar dorindo. Pero un día te vas para el banco y te topas a Alfredo en pantalón cortito. Eso es normal. Yo ayer casualmente salí a Chitrase un mandador. Cuando regresé, me topé el bus de Balvinín, me topé el bus de Ulpeano, el de Alfredo. Me topé como cuatro o cinco buses de músico. O sea, ese es el entorno que se vive en las tablas. Y a la gente le encanta, o sea, tener esa conexión directa con él. No, yo digo que no, porque hay veces que dicen, ay, te vi, pero te quería una foto y me daba pena. No les dé pena. A veces uno está pensando en otra cosa, pero lleguen al final del día. De eso se trata. O sea, compartir con la gente, eso no tiene nada de malo. Por lo menos yo como mujer siempre lo digo. Mientras lleguen con respeto, no hay ningún problema. Yo tengo tantas amistades gracias a la música. Gente que he conocido en un baile sin haberla visto en mi vida. Y ahora somos grandes amigos. Kiara, eres vos líder en el conjunto. ¿Cómo es eso de cómo ves el panorama con otros grupos? Porque hay muy pocas mujeres vos líderes. ¿Por qué se da ese fenómeno? Es que yo siento que todo es parte de ese cambio y de la aceptación que uno mismo logre causar en la gente. Porque Sandra, pues, ella es única en su clase. Nada más hay una Sandra Sandoval. Pero antes de Sandra tuvo Nina Campines. Estercita que cantó con Seferino, que son hermanos también por muchos años. O sea, la historia lo dice. Pero después de Sandra, yo realmente no estoy... Si me equivoco, pues me corrigen. Pero yo creo que después de Sandra, la única que ha seguido como... Ha seguido insistiendo. Es todo orgánico. Porque me gusta lo que hago. Porque me gusta lo que hago. Pues he sido yo y bastante que me motivó en su momento cuando empecé. No es sencillo. La gente da mucho palo. No sean así. Si a uno no les gusta, pues no lo vean y ya. Pero no es sencillo. No es sencillo, pero yo siento que las cosas se ponen... Se alinean como se tienen que alinear. Yo siempre he tenido un grupo que me ha brindado el 200%. Yo soy la voz líder, pero el director musical es él. O sea, aquí no se hace nada si no estamos todos de acuerdo. Y después de mí puede venir una, dos, tres, cuatro o cinco. Y yo realmente quiero... Esto va a quedar grabado. Y siempre lo he dicho. Yo quiero apoyar a las que vienen detrás de mí. Pues ya yo voy para 30 años. Cuando tenga 60... Qué sé yo cuántas mujeres no hablan con ganas de cantar típico. Así como yo he querido desde chiquita. Entonces, cuando tú te atreves, lo menos que tú esperas es que un par te apoye. Cuando ya tú ves que un par de personas te dicen, puedes hacerlo, tú sigues. Pero no es fácil. O sea, como mujer no es sencillo. Ahora la figura femenina se ha fortalecido. Las cantantes, como dije antes, ya no solo Saloman, también cantan. Tienen su... Digo que como que es su grupo de gente que va a ellas. Y eso está bien. Eso a mí me encanta. Eso a mí me gusta. Porque la mujer se tiene que fortalecer. Una... O sea, una no puede jalar. Siempre sola. Eso es agotador. Eso es canzón. Hace un tiempo una me dijo, oye, yo vengo a cantar baile. Ella sabe que yo la adoro y espero venga pronto. Yo, movete es que estoy sola. O sea, yo... Sandra... Por eso digo, si hay alguien más en contemporánea a mí, me corrigen y me lo dicen porque yo me puedo equivocar. Pero yo quiero que venga más gente. Claro. El relevo. Una sola no puede. El relevo. El relevo. Sandra está dedicada a sus hijos. Es maravillosa. Yo me la vivo escuchando su música. Y me la disfruto y me la gozo y la canto cuando la gente me la pide. Canto más las viejas cuando me la piden. No, ya nosotros tuvimos un acercamiento con Sandra. Y ella nos dijo, yo le voy a dar la música, yo le doy la entrevista. Pero vengan acá. Vengan a mi casa. Ella está en su paz. No, pero Sandra, pero miren que... Nadie le puede robar su paz. No, no, no. Vengan a mi casa. Ella está en su paz. Y yo con mucho gusto le doy esa entrevista. Sí. ¿Usted sabe cuánto años tiene esa mujer que está trabajando? Ella está en su paz. Sí. Ella está dedicada a sus hijos sin soltar la música, pero ya ella tiene un sistema y eso hay que respetarlo. Kiara, te vi en Versus. O sea, no he tenido la oportunidad de ir a un baile, porque aquí el caballero no me lleva. Se lo debe. Me lo prometió. Aquí vamos, estamos haciendo un mismo para llevarte un baile. No, primero usted me va a invitar primero. Como veo la cosa. Y por ahí encuentro a LeRis también. Y me invitaron a Versus, programa de TVN. Excelente programa, de verdad que sí. Y te escuché cantar. Tu personalidad me cautivó. O sea, tú eres bien espontánea. Tú eres real. Señora, lo que usted está viendo aquí, así es ella. Y eso no es un personaje. No es que se prendieron las cámaras y que ahora es así. Así es ella. Ella venía corriendo y se montó en esa silla. Me tiré en la silla. Me dijeron, se te va a voltear a la vaina por estar corriendo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido esa experiencia en Versus? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo siempre digo que, bien dice que ni si no hubiese empezado a hacer lo que hacía, yo jamás en mi vida hubiera demorado mucho o nunca lo hubiera hecho. Empezaba a cantar. Claro. Entonces, en el camino, pues a mí me gusta mucho aprender. Yo estudio mucho. Yo escucho de todo. Yo les abro mi Spotify y va a salir Cafú. De repente sale una pieza dorindo. Volvemos para atrás y escucho a Karol G. Sale Victoria más adelante. O sea, hay de todo en mi celular porque a mí me gusta escuchar música. Y eso... En el mío lo que va a salir es chacalería mucho. No parece. No parece, pero al hombre le gusta bastante. ¿Y de quién lo iba a pensar? ¿En serio qué? Se sabe unas canciones que yo le quedo como que oye. Me siento orgulloso de las letras que canto cuando estoy sonido en el carro. Entonces, en Versus, pues yo sí descubrí muchas cosas que no sabía que podía hacer. Porque yo me... En mis días libres a veces me voy para los karaoke. Con gente que quiero mucho. Mi madrina me sonsaca. O en las fiestas me gusta mucho cantar karaoke, baladas. Me gusta mucho la salsa. Pero ya acá, cuando empecé a cantar merengue y me ponían otra cosa y era otra cosa. Yo trataba de disfrutarlo. No es sencillo, pero ver que con un ejercicio de canto o de respiración yo podía hacer algo que nunca me había salido. Es como que, wow. Esto es como que vas al gimnasio y fortaleces el músculo y ya puedes hacerlo. Ya se ve. Así mismo es el canto. Pero yo realmente creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Muy, aprendí muchísimo. Conocí gente maravillosa. De verdad que al día siguiente, cuando salí, porque la chica que se quedó con mi silla, tiene un talento a otro nivel. Yo no sé de dónde saca esa mujer la voz que tiene. Cuando yo llegué a llevar unas cosas y a despedirme, pues yo me voy de vacaciones. No los veo como en 15 días y regreso al programa a ver como público. Cuando llegué al canal, me quedé viendo a una de las personas que casi siempre estaba con nosotros y se me aguaron los ojos. Pero es porque, y me decían, pero ¿por qué estás llorando? Yo no estoy llorando porque estoy triste. Estoy llorando desde el shock que tengo de ver tantos mensajes positivos y de tantas cosas bonitas que me dicen que yo me quedo que no sé ni qué contestar. Porque cuando alguien te dice un cumplido, tú dices, gracias pues, ¿qué voy a decir? Sí, yo estoy haciendo lo que me gusta. Así es. Pero aprendí mucho, 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 mucho y siempre me ponía a pensar, wow, he pasado por tantas cosas para estar sentado aquí que la verdad es que, o sea, lo volvería a hacer mil veces con todo y el cansancio, pero lo aprendí o no me lo quita nadie. No, yo, yo, sí, perdón. Sí, ok. Vale, te quería preguntar algo. Te llama Jonathan Chávez para el remix de Niégame. Remix en típico. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo es un remix de típico? Mira, te voy a contar la historia de Niégame. Yo creo que poca gente sabe esto. Lo sabíamos cuando empezó el proyecto. Yo grabé una versión de Niégame en el tiempo del desgane, que no queríamos hacer nada. Antes de la pandemia. La hicimos, o sea, no mal, sino como que, ah, bueno, la canción está bonita, la vamos a grabar, todo bien, salió, se llamaba No Me Olvidarás, está en Spotify, la pueden buscar. Y cuando Jonathan me llama para el remix, yo me quedé como que, wow, lo que está para ti, o sea, cuando las cosas están para estar ligadas contigo, no hay nada que lo pueda cambiar. Yo eso no me lo esperaba. Que me iban a llamar para eso. Literalmente es la misma canción. Cambia un poquito la letra y el arreglo. Porque hombre, mujer, hay cositas que, el estilo de cada uno, tú las vas acoplando, pero se llamaba No Me Olvidarás. Y eso a mí sí me sacudió porque dije, wow, o sea, yo estaba bien desconectada de eso cuando yo escucho la canción. Esto yo lo he escuchado en algún lado y era que yo misma la había cantado ya. Y yo le dije, vamos, cuando me llamó, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántos clavos hay que poner en la pared? Entonces, me fui de una vez a grabar la voz. Me dijeron, vamos a hacer video, no sé qué. No, pues decía nadie porque realmente es una sorpresa. Nadie sabía quién iba a estar. Y yo me divertí mucho. Fui la última que entró al remix. Sí, pasaron cosas, pero en todas las producciones hay cosas. El proceso creativo es largo. Quita aquí, ponga acá, no sé qué. Entonces yo fui la última que grabé. Ya la canción estaba lista. Estaban nada más los espacios que faltaban. Yo, bueno, me voy a gozar mi pedazo. Eso fue lo que pasó. Y pues ahí quedó el video. A mí me encanta. Yo me gocé ese video y me dejé llevar por los consejos de vístete así, ponte esto. Yo, ay, píntame la boca de rojo. Me acuerdo que les dije. Y ahora a todo el mundo le gusta que cargue la boca pintada de rojo. Por eso no me atrevía. O sea, hice cosas como que me daban miedito, pues. Y me lo gocé. Me lo disfruté. Ya la tocamos en los bailes. La canta Kenny y yo canto mi parte. Excelente. Ese es un temazo. Sí, claro. Y he ido. He conocido muchos lugares de Panamá. Gracias a Niégame. Nos hemos ido. Quiero que vengan a cantar el remix. Hemos ido. Y yo me llevo a Kenny. Fuiimos a la feria en Chepo. Fuiimos a la feria. A Dios mío se está lejos. Creo que es Tortí. Tortí. Creo que sí, creo que es Tortí, sí. No estoy muy segura. Dios mío se nos va a llegar a él. Por allá Darían. Por allá. Ya llegando a Darían ya. Exacto. Sí, 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 sí. A muchos lugares. Y la verdad es que la primera vez que la cantamos fue en Bugaba, me acuerdo. Para La Candelaria. Y me divertí mucho y de verdad que agradezco mucho por la oportunidad porque esas cosas, por eso dije, yo no lo podía creer porque esas cosas son las que van a fortalecer la música. Nosotros los artistas somos los dueños, ahorita en el típico pasa así, que somos los dueños de nuestros propios proyectos. Entonces, si yo mañana hago algo y yo quiero invitar a dos, a tres, eso va a fortalecer el género. Por eso yo me puse muy feliz, porque creo que eso abrió un compás. Mucha gente que no sabía que yo cantaba típico y que tenía un grupo con mi hermano, ahora nos escucha y va a nuestros eventos. Gracias, Anígame. No, ustedes están pegados. Y ustedes van a quedarse. O sea, es un relevo que es como natural. O sea, el relevo que ustedes van a hacer con San Mísandra. Nosotros no tenemos apuro. Ustedes lo van a hacer, ustedes van a ser muy, 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 muy exitosos. Estamos viviendo cada día al máximo, aprendiendo de cada día, haciendo, pasando, porque todavía estamos pasando por cambios. Todavía las cosas siguen cambiando y estamos viviendo eso al máximo, porque de todas las cosas hay un aprendizaje. Y hablando de eso, ¿qué trae que Aniquiara nuevo por ahí pronto? ¿Viene algo que se pueda decir? Hay un proyecto. No les voy a decir qué. No lo digan, porque ya yo estoy viendo mucha complicidad. O digan lo que se pueda decir. No está seguro, pero es buena. Sí, está seguro, pero estamos estructurándolo. No lo digan, porque después lo dicen. Se salen las cosas. Pero sí es buena música. Ahorita estamos es trabajando duro en la cosita buena. Eso sí, la cosita buena es lo último de Aniquiara. Antes de eso lanzamos Vuelves a Buscarme, que es de Alexander Araúz. Fue el mismo que hizo la que te mueve el piso. Vuelves a buscarme, yo no la quería. Esa es la que habla de donde pisó esta potra. No hay nadie que borre la huella en donde ha pisado esta potra. Se llama Vuelves a Buscarme, pero la gente me pide la pieza a la potra. Sí, yo quité lo de burra porque no quería como... Dile aquí a mi amigo, ¿qué dices? Esa estrofita. La estrofa dice, no hay... Espérate, que el público me está haciendo señas, porque ya me está haciendo señas. Que agarres el acordeón y tome ese pedacito. Y tome ese pedacito. ¡Cuidado! Ese no fui yo, ese no fui yo. Ajá. La cosa está buena, queríamos traer el acordeón de esa, pero se quedó en las tablas, nos confundimos. Así que traímos... ¿Por qué todavía están viviendo en las tablas? Yo sé que tú vas a vivir en las tablas, pero... Sí, me gusta mucho. La paz de vivir en las tablas no la conforme. Yo quiero regresar. Me están hablando de que han ido a tocar Darien, a Chepo. Logísticamente es conveniente. Es que no es todo el tiempo. Ah. Uno se mueve. A mí me gusta la ciudad. Bastante. ¿Te gusta? Sí, claro. Nada más que necesito mi dosis de... De monte, le digo yo, porque así no me vuelvo loca. Sí. Arriba. Me avisa. El sabor de mis labios todavía te tortura, el olor de mi cuerpo se ha quedado en tu piel. Has querido olvidarme, pero no lo consigues. Aunque seas orgulloso, siempre quieres volver. Te diviertes con otras para no recordarme, pero todo es inútil. Solo piensas en mí. He dejado mi huella incrustada en tu pecho. Que de solo mirarme se te olvida fingir. Yo sé que vas a regresar, que tú eres solo para mí, que no me puedes olvidar, de nada te sirve mentir. Tu amor es de mi propiedad. Ella se va a quedar sin ti. Es otra más que va a llorar, cuando la dejes por mí. Tienes que decirle a ella, que se vaya resignando, que vas a volver conmigo, que no se ilusione tanto. Tienes que dejarle claro, que no puedes reemplazarme. Lo has intentado mucho, pero vuelves a buscarme. Este es el coro de la baila. Este es el coro de la baila. El coro de la baila. El coro de la baila. ¿Qué me buscas? Yo soy la que te da. Todo lo que te gusta. Si te miro te gusta. Si te toco te gusta. Si te beso te gusta. Si te abrazo te gusta. Este es el coro de la baila. Ese fue a buscarme. Pa' que después no digan que yo nomás les doy plomo y que les doy palos. Yo los quiero también. La cosita buena también está buena. Vayan a escucharla en el canal de YouTube Vayan, 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 vayan Busquen el canal de Kenny Kiara La cosita buena de Omar Bultrón Ah, está en Spotify, exacto Esta habla del punto débil de las mujeres Que hay que saber buscarlo Dicen que, él me dijo Le salió en un baile así a lo loco Pues nosotros nos ponemos a chotear a la gente Y dice uno por allá atrás Ni con Waze lo encuentran Tienen que aprender, eso es, son tácticas Uno puede estar muy Es una mujer echándole los perros a un hombre No, ya, ya, ya escuché La canción, la cosita buena Es una mujer echándole los perros a un hombre Pero ya para la bajada Dice que, para descubrir el punto débil De una mujer, no tengas pena Sigue buscando, sigue buscando Hasta que encuentres, ahí está la cosita buena Bueno, bueno, bueno Eso toma tiempo Eso toma tiempo Mira, ya nos sientes nerviosos Se le cayó el celular Se puso nerviosos Despidan esta entrevista Saludos a la gente de Flow La música, a su gente A sus seguidores Gracias Espero que me haya pasado bien esta entrevista Claro, por supuesto Venimos de nuevo O sea, hay que venir Siguiente a su casa Claro Claro, claro Y ojalá más colegas vengan Porque eso es lo que realmente va a marcar un cambio Que seamos constantes Porque es para el género Así es Para que el género se fortalezca Gracias a todos Y váyanse a las plataformas digitales A escuchar Todo lo de quien y que hará No nos dejen de prestar atención este año Porque Lo que viene está bueno Nada más que no lo voy a decir Para que no se sale Ahí está Despídanse Flow la música La verdad que Muchísimas gracias por la atención Por todo, de verdad Por la entrevista Y que más decir Que estamos súper contentos Felices Y esperemos que les haya gustado A todos Claro que sí Claro que sí Despediste con música Despídanse con música Claro Claro De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Gracias por ver el video.